Hola Miami, déjame tomar este momento para darle las gracias a las más de 115,000 personas que vieron a nuestro programa la semana pasada y los más de 21,000 participaciones. Muchas gracias, su apoyo de negocios locales son muy importantes. Pero antes de comenzar este segmento, siga, like y comparte a Sobre Miami. Hola, soy Ernie Imad y estamos en South Miami, que nos prepara para una experiencia inolvidable en Casa Cuba. Una de las personas más importantes de la historia de Cuba es José Martí y una de las personas más importantes de Casa Cuba es José Martínez. Y nos sentamos con José Martínez con más de 30 años de experiencias en el giro de comida cubana y española. Bueno, la historia mía es un poquito romántica, por llamarlo de alguna manera. Yo llegué a este gran país en el año 80, pero vine por una razón muy cubana. La razón fue muy cubana, que fue que vine con una cubana. Bueno, realmente este era un giro que yo no conocía en absoluto, pero desde un principio me encantó. Yo desde la primera vez que sirví un vaso de agua en una mesa dije yo, wow, esto me gusta, esto me gusta. Y de hecho, bueno, ya te digo. Se aplauda la fieldad que tienes, ¿no? A número uno y número dos de usar una pasión que te vino de milagro. Sí, bueno, realmente este era un giro que yo no conocía en absoluto, pero desde un principio me encantó. Yo desde la primera vez que sirví un vaso de agua en una mesa dije yo, wow, esto me gusta, esto me gusta. Y de hecho, bueno, ya te digo, aquí estamos. En cuanto a lo de la fidelidad, es verdad que uno es fiel, pero también es fiel porque soy fiel a quien me merece ser fiel. No todo el mundo merece, no todo el mundo merece, pero estoy muy contento, muy orgulloso de estar en esta empresa porque es una empresa que al margen de que demuestra su cubanidad, no nos podemos remitir en cuanto a ellos a la cubanidad porque es una empresa que le da puestos de trabajo a miles de personas. Miles, más de dos mil. Si tuvieras que escoger un plato, el más típico de Casa Cuba, para las personas que no conocen este restaurante, que están mirando a sobre Miami por primera vez. Yo te diría, te diría que no me fijaría solo en un plato. Y cuando me hablo por eso me refiero a los números, a la salida que tienen ciertos platos. En fin, tenemos un menú que creo que es bastante extenso, variado y que tenemos muchas opciones para darle a nuestro público. Aquí se come comida auténtica cubana, elevada con un toque de sofisticación. Estoy en Casa Cuba esta tarde para presentarle a nuestra próxima invitada, pero primero déjame darle un poquito de historia de ella. Una cubana conocida en todos los restaurantes, su vida empezó en la avenida Dead, en el famoso restaurante Carmelo, donde ella pedía este plato específico, hasta que convenció a los gerentes del restaurante que le pongan este plato en la carta para que no le tengan que preguntar a los camareros cómo hacerlo. Y entonces, la próxima vez que visitaron, su mamá en horror y ella en orgullo de ver su nombre en neón, en un letrero, la madre pensó que iban a vender a su hija. Entonces, mira, aquí viene a nuestra invitada ahora mismo y ella se llama Elena Ruth. ¡Qué delicioso! Pero entonces, desde hace un tiempecito, tenemos los viernes, tenemos a Mateo. Mateo es una persona que creo que te hablé de ella ya, es un señor italiano que procede de... O sea, él es napolitano, llegó a Venezuela muy joven y tiene su público. Y el tipo de música que él tiene, que es música de la Iglesia, que es francina, otra música tranquila, música para oír. ¡Standards! Exactamente. Y los sábados, los sábados, tenemos un poquito de flamenco. Es simplemente una pareja, una chica y un chico, que es muy curioso porque son muy flamencos, pero son cubanos. O sea, que ahí tenemos otra muestra más de la afinidad que hay entre nuestros dos pueblos. Abróchate el cinturón, porque nos toca, toca, tomar el pulso de Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cocina de Casa Cuba es como escuchar una sinfonía de trabajadores moviéndose en concierto. Aquí viene Nurca ahora, una bella camarera aquí en Casa Cuba que nos ha atendido. Gracias, Nurca. Este es un pulpo a la brasa. ¡Qué belleza! Aquí vienen los pulpos de como ocho libras, completo. Bueno, una familia entera puede comer de ese tentáculo, ¿no? Vamos a probar este bello pulpo ahora. Este es un verdadero pulpo. Me dicen que las mujeres ordenan el pulpo mucho más que los hombres. Es algo que ahora está en moda, algo que es muy saludable y muy delicioso. Tienes que saber cocinarlo. Si te pasas, es un pedazo de goma. Y si no lo cocinas suficiente, es demasiado duro. Y aquí en Casa Cuba, de verdad saben cocinar un pulpo. Y este es el pulpo a la brasa. ¡Qué delicia! Pero para que sepan que tienen un bar completo, un full bar, ¿correcto? Sí, sí, sí. Nuestro bar es... Minos de todos tipos, alcohol de todos tipos, cervezas iguales de todos tipos. Y nuestro famoso mojito. Tenemos mojitos en varias versiones, pero el clásico mojito cubano, que es el... Yo creo que es la bebida que más vendemos aquí. Creo o no, estoy seguro, lo que más hay aquí es... Muchas gracias a José Martínez por abrirnos las puertas y el corazón de Casa Cuba. Proveyéndonos con una inolvidable experiencia. Como las que ustedes recibirán en su próxima visita a Casa Cuba, que abre los siete días de la semana, con horas de operación de domingos a jueves, de siete de la mañana hasta las diez de la noche. Y de siete a doce de medianoches, los viernes y sábado, con música en vivo. Para reservaciones o grupos de más de quince, llamar al 305-709-1214. 305-709-1214. Sobre Miami, es un programa para la comunidad hispana. La próxima semana les presentamos un programa lleno de talento músico, con Mateo Pichuto, que se van a enamorar cuando los lleguen a conocer. Soy Ernie D. Matt, pidiéndoles que siempre piensen en los negocios locales y pequeños. Y la manera más fácil de apoyarlos es que siga y compártenos en Instagram y Facebook para más información o para poner a tu negocio en Sobre Miami. Visite a SobreMiami.com. Gracias y hasta la próxima semana.